Porque solo a tu lado soy un gris yo Tengo tantas edatas como para ti, mi amor Tengo tantas edatas como para ti, mi amor Siento de boquera y calentar Tengo tantas edades Tengo tantas edades como para ti, mi amor No me detienes misiones ¡Ay, cala, cala! y que viva el verde ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá!